saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa las calientes del sur el espacio que te mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo recuerde suscribirse a este canal activar la campanita de las notificaciones dar like seguirnos en nuestras redes sociales en facebook en twitter en instagram recuerde que estamos rifando dos computadoras lapto de última generación y usted podría ser uno de nuestros ganadores señores este sábado ha sido un día de mucha lluvia en este municipio de san juan de la maguana muchos barrios han resultado inundados abnegados de agua señores muchos sectores de este municipio terrible señores la cantidad de agua la cantidad de agua que ha caído en esta parte del país vamos a ver algunas de las imágenes que nos han enviado a la redacción de las calientes del sur de los sectores inundados en esta parte del país vamos a ver algunas de estas imágenes veamos mira mira como del agua que dentro de la casa por la mitad ya tú sabes mira donde le da la doña mira ese cómo va el agua le da uno por la rodilla aquí en la bota el cabral con domingo rodríguez señores así así está nuestro barrio tiempo bien que la doctor cabral con domingo rodríguez toda la casa inundada habíamos lado de las autoridades valerio esta es la escuela trinidad y tobago pero cuando ahora clases aquí ave maria este es el centro educativo trinidad y tobago de aquí del sector ya tuve la condición mira como están todas las aulas llenas de agua poco patio mira el canal temporero que nos baja por aquí y nos gustaría que la señora gobernadora no visitar a nosotros bueno modales y cortesía que ella tiene para que vengan auxilio en el sector hermana mirabal y mirador norte y villa liberación inunda el sector hermana mirabal ya tuve la muestra de lo que te he explicado ahorita mira cuántas casas hay inundadas eso es cada vez que llueve tenemos esta problemática toda el agua del corral baja para acá la de los mangos baja por acá inunda aquí Villa Liberación inunda el sector hermana mirabal y esta agua va a rodar detrás de Inepre inundando todo ese barrio ya tu sangre y la solución es hacerle una zanja que desborda que lleve el agua al río o al arroyo Tengueré te agradecemos tu buena tu buen gesto de venir con nosotros aquí a esta comunidad nosotros tenemos unos años tratando de buscar la solución aquí tanto a Villa Liberación como al sector de Mirador Norte y hermana Vida esta agua viene arrastrando desde el corral a esta localidad como esta casa ahora mismo afectada de agua dañándose mueve y todas las cosas esta gente ya uno no aguanta y le hacemos un llamado a la gobernadora que vengan auxilio de nosotros aquí tanto de Villa Liberación como hermana Mirabal y que nos ayude a resolver la situación con una retroexcavadora que toda esta agua en vez de llegar a Villa Liberación sino que vayan directamente al arroyo cortando en la parte de arriba detrás de la pátrica ECOBLO Señora Gobernadora por favor hoy en esta tarde póngase en el lugar de nosotros y mire como están afectadas tantas personas tanto aquí como en la orilla del arroyo Tenguerengue de aquel lado estamos incomunicados Dios le bendiga y esperamos su presencia en el sector a dialogar con nosotros como junta de vecinos la autoridad de San Juan de la Maguana en Villa Liberación toda la casa de Villa Liberación están así porque hay un carnal en un mangal ahí que se tira el agua para abajo y eliminó viene a eso bueno pues yo iba bien claro pues yo iba bien yo iba bien hoy que no estaba a comprar te gusta que se la hiciera 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 por eso por eso que voy a entrar ahí mira lo que me hizo su apartamento después de su apartamento mira como nosotros nos estamos jugando después de que hicieron su apartamento nos estamos jugando que venga el gobierno en busca de nosotros mira ese pobre hombre se cayó ahí que se iba a jugar ay hermano yo no voy a entrar ni ahí no voy a buscar ni cuarto ahí mirador norte abajo por la escuela mire miren miren cómo está la casa media de agua miren el río que Lebrón fue por aquí que pasó miren 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 cómo están los pobres vecinos no hay río que le lleven miren ay miren 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 la casa casi a la persiana miren 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 estos, es que la ciudadanía, es que los sanjuaneros necesitan ver las autoridades que los representan. Señores, estos son los momentos en que esta sociedad sanjuanera necesita de sus funcionarios, de los servidores públicos, de que vayan a esos sectores a inspeccionar, a supervisar, a ver cómo la está pasando esa gente que vive en esos sectores donde se inunda. En estos momentos, es que la gobernadora Elvira Corporal de los Santos, de que el encargado o encargada del plan social aquí en San Juan, debe demostrar de que realmente están trabajando en beneficio de la sociedad. Vayan a esos barrios para que ustedes vean cómo la está pasando esta gente por esta lluvia que ha caído en el día de hoy. Los funcionarios tienen que darse a sentir en momentos como estos, es que los funcionarios deben ir a los barrios a supervisar, a ver cómo están las cosas, cómo la gente pasó este día de lluvia, pero ¿a qué van a ir si a ellos no les importa esto? Esa gente está bien, esa gente tiene todos sus problemas resueltos. Los que no están bien son esos ciudadanos que hoy no saben dónde van a amanecer, no saben dónde van a dormir, porque sus casas se les llenaron de agua y esto no es solamente en este gobierno, esto no ocurre solamente ahora, esto viene ocurriendo desde hace muchos años aquí en San Juan, que estos barrios se llenan de agua y los gobiernos no han podido resolver esta problemática. Señores, funcionarios, pónganse las pilas, vayan a los barrios, vayan a socorrer a esas personas que hoy no saben dónde van a amanecer, porque sus casas se les llenaron de agua. Triste, lamentable esta situación, ojalá que mañana temprano, mañana domingo, la gobernadora, el encargado del plan social o encargada, que no sé si es hombre o mujer, el de obras públicas, el del INDRI, el del IAD, que hagan un recorrido todos juntos para que vean cómo están los barrios, señores, luego de esta fuerte lluvia que se han registrado en este sábado. Recordarles que deben suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones, dar like, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerde que estamos rifando dos computadoras laptop de última generación y usted podría ser uno de nuestros ganadores. Muchas gracias.